¡Niños! ¿Cómo están? Hoy día con esta clase vamos a empezar una semana más lleno de aprendizajes, mis pequeños cariñositos. El día de hoy vamos a trabajar el área de matemática. ¡Miren, mis pequeños! ¿Qué tengo en la parte de atrás? ¡Mi pizarra! ¿Verdad? ¡Miren mi pizarra! ¡Ay! ¡Pero yo quiero saber cuánto mide mi pizarra! ¿Ustedes saben qué podemos utilizar para medir nuestra pizarra? Primero, ¿vamos a trabajar con qué? ¿Con las manos? ¡Muy bien! ¿Se trabajará con otra parte de nuestro cuerpo? ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Sí! Hoy día vamos a medir los objetos con nuestras manitos y con nuestros piecitos, ¿verdad? ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Pero mis! ¿Cómo lo voy a medir? ¡Ah! ¡Miren! ¡Miren! ¡Ven mi manito! Esta manito la vamos a estirar. ¡Miren! ¡Vamos a abrirla! Y vamos a contar del dedo pequeño que está abierto hasta el otro dedo. De extremo a extremo, mis pequeños. ¿Ya? ¡Miren! ¡Vamos a contar! De acá a acá hay uno. ¡Oh! ¡Me quedé acá! Dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. ¡Muy bien! ¿Cuántas manitos? La medida que realizamos con nuestra mano se llama cuartas. Entonces, ¿cuántas cuartas hice? A ver. Vamos a contar nuevamente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Oh! ¡Siete, mis pequeños! Entonces, ¿cuántas cuartas habrá? ¡Siete! ¡Muy bien! Pero yo también quiero con mis piecitos. Con mis piecitos también lo podemos hacer. ¡Miren! Voy a contar. Uno. Recuerden que cada piecito va a ir así. Pegadito. Uno tras de otro para poder contabilizar. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro, cinco. ¡Oh! ¡Cinco piecitos! Entonces, ¿cuántas cuartas tenemos contando con los pies? ¡Cinco! Y con la manito tenemos siete. ¡Muy bien! Vemos que la medida de nuestro piecito es diferente que nuestra manito. Muy bien. Entonces, el día de hoy, mis pequeños, vamos a trabajar las longitudes de medida. Muy bien. Para eso, mis pequeños, yo voy a necesitar, vamos a necesitar, miren, dos huellitas. Una huellita del cocodrilo y una huellita de un conejito. ¿Qué quiere decir? Que la huellita del dinosaurio, la huellita del dinosaurio es más grande que la huellita de un conejito, ¿verdad? Ahora, ¿las medidas serán iguales? No. Depende mucho del tamaño. Muy bien, mis pequeños. Ahora, ¿cómo lo voy a utilizar? Muy bien. Para eso, yo voy a necesitar objetos que hay en mi alrededor. Para trabajar esto, utilizaremos una mesa, utilizaremos una televisión, utilizaremos un folder y utilizaremos la puerta de nuestra casa. Muy bien, y vamos a medir el ancho. Para eso, voy a necesitar mi cartelito. Miren, acá tengo mi cartelito. Miren, aquí tengo mi cartelito. Y voy a necesitar, tengo la puerta, la mesa, la televisión y el folder. Y acá yo voy a ir colocando, voy a ir colocando, mis pequeños, el número de huellitas, tanto del dinosaurio como del conejito. Comenzamos. Vamos a comenzar, mis pequeños, con la puerta. ¿Cuánto mediré? ¿Cuánto será el ancho de la puerta? Vamos a contar con las dos huellitas. Una puerta. Vamos a medir el ancho de la puerta. Con las huellitas del dinosaurio. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Y cinco. Ahora, mis pequeños, vamos a medir la puerta con las huellitas del conejo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. ¿Cuántas huellitas, primero, del dinosaurio, tengo? Ah. En la puerta, tengo, tuve cinco, ¿verdad? Cinco. Y del conejito, tuve ocho. Muy bien. Como la huellita del conejito es más pequeño, va a ser más la medida. Y como la huellita del dinosaurio es más grande, va a aumentar la medida, ¿verdad? Entonces, yo voy a colocar el número y le voy a poner un puntito por cada una de estas huellitas. Si tengo cinco, entonces colocaré cinco puntitos. Tres. Cuatro. Cinco. Acá hay ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Muy bien, mis pequeños. Ahora, vamos a ver la medida de la mesa, mis pequeños. Ahora, vamos a medir el ancho de la mesa. Comenzamos con el, la huellita del dinosaurio. Contamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Ahora, vamos a realizar el conteo del ancho de la mesa con la huellita del conejo. Contamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Y trece. Bien, mis pequeños. Hemos visto cuánto tiene la medida en la patita del dinosaurio. Tiene... Ocho, ¿verdad? Tiene ocho. Ocho. Voy a colocar entonces ocho puntitos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho huellitas. Y con las patitas del conejito. Y con las patitas del conejito, ¿cuánto hay? Hay trece. Muy bien. Voy a colocar el número trece y voy a poner trece puntitos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Y trece huellitas. Ahora yo quiero saber cuánto mide la televisión. Vamos a ver cuánto mide la televisión. Ahora, mis pequeños, tenemos un televisor. Vamos a medir con las huellitas del conejo, ¿cuánto hay de ancho? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ahora vamos a hacerlo con las huellitas del dinosaurio. ¿Cuánto habrá de ancho? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Vamos con la televisión. ¿Cuántos tenía? En la patita del dinosaurio tenía cinco. Entonces yo voy a colocar acá cinco. Voy a poner uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Y cuánto tenía de las patitas del conejo? Tenía siete. Entonces voy a colocar siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Muy bien. Ahora, mis pequeños, vamos a ver cuánto medirá el folder. Ahora vamos a trabajar con el folder, con la huellita del dinosaurio. ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos tiene? Uno y dos de ancho. Ahora vamos con la huellita del conejo. Uno, dos y tres. Tenemos el folder. ¿Cuánto midió el folder? Muy bien. En las patitas del dinosaurio mide dos cuartas. ¿Cierto? Entonces voy a poner dos puntitos. ¿Y cuánto mide con las patitas del conejo? Mide tres. ¿Cierto? Mide tres. Muy bien, mis pequeños. Entonces ya tenemos y hemos aprendido a trabajar lo que son nuestras longitudes de medida. Tantos primero con las manitos y con los piecitos de los animales para que ustedes lo puedan hacer en casita. ¿Cierto? Ahí con los objetos que ya tenemos en casita lo vamos a hacer con las manitos. Y otros objetos lo vamos a hacer con nuestros piecitos. Muy bien, mis pequeños. Espero que esta linda actividad les haya gustado el día de hoy. Conmigo será hasta la siguiente clase. Adiós.